¡Suscríbete al canal! Tú vete con los niños y yo las perdí. Oye, no os vayáis lejos, por Dios. ¡Madre, vamos! Deme la maneta y cierra usted la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, va, seguimos, que nos estarán esperando en el coche. ¡Hola! Bueno, por fin, ¿no, Tortugas? Gerardo, que es tu abuela. ¡Venga, va, para el coche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Padre, abuelo, venid! ¡La casa es muy bonita! Ahora subimos. Espero que dentro de esta maneta lleven lingotes de oro, ¿eh, madre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre, madre, queremos que nos diga que lleva dentro de la maleta. ¡Va a llevar a la abuela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!